Arrancamos con un nuevo acontecer futbolero, así damos inicio a la información más relevante del día en Gol Viral. James Rodríguez no fue inicialista en el comienzo de las eliminatorias mundialistas, el volante del Saúl Pablo entró al minuto 75 con Venezuela y desde antes de ingresar al campo, Mateos Uribe se acercó y le puso a la banda de capitán, que también portó en el encuentro Juan Guillermo Cuadrado. A Mateos lo conozco desde los 12 años que jugamos juntos y hay un respeto mutuo, el respeto es con todos los muchachos. Son muy buenos y tienen mucho talento, indicó el 10 de la tricolor. El jugador del fútbol brasileño reconoció el amor del público barranquillero en su regreso a la casa de la selección, en la que no jugaba desde el partido contra Bolivia en marzo del 2022. Es grato ver que me tienen cariño, quiere decir que hemos hecho las cosas de muy buena manera, sentenció. Aceptó que estaba a disposición del Néstor Lorenzo, así sea de suplente a Colombia y le gustó ganarle a Venezuela. En el primer tiempo los visitantes controlaron el juego y en la segunda mitad de los cafeteros con un gol tempranero de Borre lograron la victoria. Creo que hemos hecho un buen partido los muchachos, hicieron un gran esfuerzo, era importante haber ganado hoy y sacamos el resultado en las eliminatorias. No se debe jugar bonito, lo que hay es que ganar, indicó vehementemente. Así terminamos con una edición más del canal, nos vemos pronto con más acción futbolera aquí en Gol Viral.